2, 2, 3, ya. Caliente, 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 caliente. No, es frío, frío, frío. Caliente, caliente, caliente. 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 Frío, 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 fr No, 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 no. Caliente, caliente, caliente. Ahí está, sí. ¡Frio, frío, 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 frío! ¡Frio, frío, 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 frío! ¡Frio, frío, frío, frío! ¡Frio, frío, 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 frío! ¡Caliente, caliente, 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 caliente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué abrazo! ¡Viva! A ver, que ensañe a las siete peras. Ensañe a las siete peras.